Este taller que nosotros estamos realizando va orientado a gestionar todo lo que son las habilidades blandas de los profesionales, son las habilidades que hoy en día un profesional no se está trabajando dentro del aula y que son las que se necesitan o se están empezando a demandar todas las organizaciones al momento de estar trabajando en ellas. Como bien lo decía el profesor Tello, la gestión de los grupos, el liderazgo de los grupos, el trabajo en equipo que es algo muy importante o el clima organizacional. Todo eso nosotros hemos también tomado la decisión de llevarlo a la práctica en un ambiente no convencional que, poniéndolo en otras palabras, sería en el contacto con la naturaleza y mediante actividades lúdicas, digamos, juegos, llevando por ahí un poco a la práctica de si yo lo leo, lo recuerdo, pero si me involucro, lo aprendo y lo recuerdo. Entonces, desde esa perspectiva, llevando todas las partes teóricas de los conceptos de, volvemos a repetir, gestión de grupos, liderazgo, trabajo en equipo, llevándolo a la práctica mediante ludificaciones, juegos y diferentes actividades al aire libre para que el estudiante pueda llevarse una experiencia mucho más rica y más vasta sobre este tema. ¿Esto es una necesidad que se nota, se siente con mayor intensidad en los últimos tiempos, en la actualidad o es algo que fue de siempre? En realidad es algo que se nota el incremento en la demanda por parte de las organizaciones en el último tiempo, en donde se ha dejado por ahí un poco el foco en las organizaciones de los aspectos técnicos del profesional, que es un paquete que el profesional ya lo trae incorporado desde la universidad, de su carrera de grado, y estas otras habilidades blandas que llamamos, son habilidades que el estudiante no trae incorporado o no las asimila tan fácilmente porque en la currícula no las tiene. Entonces, en el último tiempo, como decía, las organizaciones han comenzado a demandar un poco más esto, se nota en cursos o talleres de estas características que las organizaciones están demandando para que sus integrantes puedan tener esto de la empatía, el trabajo en grupo y demás.